Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije eres cambella y la más perfecta amor Una mamá más que tendría que darme la mano de su hija Y ya está 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno, que bendición más grande Dios les bendiga a todos Queridos hermanos y hermanas Queremos agradecer a Dios Por permitirnos esta oportunidad De estar reunidos como familia Como iglesia Como familia en Cristo Y como familia también en esta tierra Que bueno, que bendición Gloria a Dios Vamos a seguirnos gozando En la presencia del Señor ¿Cuántos quieren cantarle a Dios? Estamos en victoria, ¿verdad? Gloria a Dios Vamos a cantar entonces al Señor Los dejo con el grupo Dios de mi corazón Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Estoy por tu amor Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Quiero siempre contemplar Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Él es Dios eterno Él es Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Él es tú Estamos celebrando La boda de Francisco Romero Y mi hermana Marta Elena Mejía Gloria a Dios Les digo que es un privilegio Es un enorme privilegio Porque ellos residen en España Y ellos tenían decidido hacer Su unión matrimonial allá en España Pero nuestra madre Ella estaba Ya en sus últimos días Pidió que Que se pudiera realizar Acá en esta iglesia Con toda La congregación Y con toda la familia también Y se lo pidió a mi cuñado Y él muy gentil Muy amable Decidió complacerla Para hacerla también Y eso nos honra a nosotros Como familia Y por eso es que Lo estamos realizando De esta manera De muchos es conocido Que hace un Unas semanas Unas semanas Fuimos a despedir A mamá Ella ya Goza de la presencia Del Señor Pero ella quería estar aquí Era su sueño Era su deseo Aunque ella no está Presente físicamente Pero Hay un detalle Que es digno De resaltar Que nuestro Cuñado Fran Cuando él va a España Para traer todos Sus papeles Y poder hacer La ceremonia Acá Nos trajo Este pendiente Donde Tiene la cara De nuestra madre Y Nos dijo Nos pidió también Él Quiero que lo uséis En la boda En un honor En un homenaje A mamá Porque ella Quería estar aquí Que bueno Excelente Gracias cuñado Gracias Y así es que Estamos de fiesta Aleluya Gloria a Dios Era un deseo De nuestra madre También Que fuera Alegre todo Alegre En la vigilia Cuando se estaban Velando Sus restos Alegre En el momento Del sepelio Y más alegría Aún En la boda De su hija Gloria a Dios Y ahora Queremos Meditar En la palabra Del Señor Y para ello Quiero invitarle Que se ponga En pie Y busquemos En la boda En la epístola Los efesios Capítulo Número 5 Versículo Número 1 Efesios Capítulo Número 5 Versículo Número 1 En adelante Quiero dar la bienvenida A mi papá También que está Con nosotros A mis hermanos También Que están presentes Quiero dar la bienvenida También a los hermanos De mi madre A mis tíos Hermanas También a mis A mis primos A mis sobrinos Que están aquí presentes También para la gloria Del Señor Dice en la biblia Carta a los efesios Capítulo Número 5 Versículo Número 1 Y 2 Dice la palabra Del Señor Por tanto Imiten a Dios Como hijos Muy amados Y lleven Una vida De amor Así como Cristo Nos amó Y se entregó Por nosotros Como ofrenda Y sacrificio Fragante El ejemplo Más claro Que estos cristianos Y que nosotros También tenemos De como Pablo Estaba pidiendo Que viviéramos En amor Que fuéramos Que fuesen Imitadores de Dios Como hijos Amados Pero cual iba a ser Esa conducta Cual iba a ser Esa conducta Y la conducta Que ellos Tenían que imitar Era la conducta De Cristo Que dice En la Biblia Que Él nos Amó Pero no se queda Hasta ahí Que nos amó Dice Y se entregó Por nosotros Como ofrenda Como ofrenda Y sacrificio Fragante Para Dios Dios nos ama En nosotros Y el amor De Dios Es incondicional Como se lo Acabo de decir Y es que El amor Se muestra Hermanos Y hermanas En que Dios Nos amó Tanto Que entregó Lo más Valioso Entregó Lo más Valioso Y era A su Hijo Amado Y que Es lo más Preciado Para Dios Su Hijo Su Hijo Amado Por el cual Él Dio Testimonio Cuando Jesús Salió de las Aguas Bautismales Y la voz Del cielo Se escuchó Este es Mi Hijo Amado En el cual Yo tengo Complacencia Gloria a Dios El Padre Estaba dando Testimonio Que era Su Hijo Amado Y que se Sentía Complacido Pero lo Estaba Entregando El libro De Cantares Está lleno De poesía Está lleno De esas Expresiones De amor Romántico Tenemos El amor Estorga El amor Familiar El amor Que tenemos Nosotros Entre familia Un amor Incondicional También Ese amor Que amamos A nuestra Familia Y nos Entregamos Como un Padre Se entrega Se faja Por sacar Adelante A sus hijos Amén Tenemos El amor Filia El amor Fraternal El amor Entre amigos El que Demostramos Cuando tenemos Amigos ¿Verdad? Amén Hermanos Pero también Está el amor Ágape Y ese es El amor Divino El amor De Dios Hacia nosotros Y el amor De nosotros Hacia Dios En todas Estas manifestaciones En todas Estas manifestaciones Hay un Común Denominador El amor Es entrega Ya entrando Al amor Eros Al amor Romántico Cuando llegamos Al punto Donde Decidimos Unir Nuestras Vidas En matrimonio Hay Hay que estar Muy seguro De lo que Se hace Y yo sé Que llegar Hasta esta Altura Es porque Ya está Más que Seguro De lo que Se quiere No se Duda Ya está Más que Seguro De lo que Se quiere Y lo que Se quiere Es tener Una vida De entrega Poder Agradar A su Cónyuge No vivir Esclavizado No Uno decide Vivir Para agradar A su Cónyuge Y eso Implica Entregar Que Muchas veces Entregar Comodidad Salir De la zona De confort Entregar Para agradar A su Cónyuge Recíprocamente Tanto el Hombre Como la Mujer Entregarse Amar Con pasión Amar Es Entregarse Hacerlo Con toda Pasión Ya cuando Las personas Han unido Su vida Comienzan A irrespetarse Ya no se Tratan De esa Manera Tan dulce Como lo Hacían Al principio Tratemos De nunca Perderlo De nunca Perderlo No importa Si los años Han caído La belleza Física Abandonó Pero que El amor Nunca Nos abandone No lo Dejemos Ir Nosotros Mantengámoslo Vivamos En amor Como hijos Amados Hay que luchar Por eso Porque Cristo Se entregó Por amor Dios Nos entregó A su hijo Por amor Y nosotros Debemos De vivir De esa Manera Entregándonos Por amor Gloria a Dios Hermanos Amados Es lindo Escuchar La palabra De Dios Y el consejo A veces Muy sencillo Pero muy Profundo Es importante Obedecer Aquí mi familia Ya Su familia También Todos somos Una familia Aleluya Gloria a Dios Hoy vamos A El momento Que todos Esperábamos Ya les había repetido Un deseo De mamá Honrando a Dios Honrándola a ella También Con memoria De ella Y Dios Honrándonos A nosotros Dándonos Este privilegio Donde esto Se pudo hacer En los mejores Lugares De Europa Se decide hacer Con la familia Mi queridísimo Cuñado Fran Romero A tu lado Tu amada Esposa Y hoy queremos Preguntarte Delante De Dios De sus ángeles Y de este pueblo Hermoso De esta gente Bella ¿Estás dispuesto A tomar como esposa A Marta Elena Mejía Cuidarla En todas las áreas De la vida Amarla Respetarla Y serle fiel Si Absolutamente Gloria a Dios Mi queridísimo Mi queridísimo Mi queridísimo Hermana Marta Elena Mejía Aceptas A este caballero Fran Romero Como tu legítimo Esposo Para amarlo En todas las etapas De la vida Cuidarlo Respetarlo Y serle fiel Hasta que la muerte Los separe Si acepto Escuchando esa declaración Fran Fran va a dirigir Unas palabras A su esposa Voy a intentarlo Porque Después de escuchar Dios maestro Como mi querido Es difícil abrir Más los corazones Todavía Pero hay más corazones Todavía El corazón Es tan grande Que lo que hacemos aquí Llenándonos De gloria Es diminuto Comparado con El amor Del que le hablaba Antes Yo primero Tengo que hacer Una Una llamada A quien no está Con nosotros Primero A mi querida Sonja Que está aquí Está en todas partes La llevábamos como un símbolo Pero está en nuestras almas Y en nuestros corazones Pero hemos dejado A otros dos miembros En España A mi querido Brian Y a mi querida Jessica Que son nuestros hijos Y que nos gustaría Que estuviesen aquí Y quiero rendirles Pleitesía también Pero sobre todo Quiero agradeceros A todos Lo que me habéis enseñado Desde que llegué Al Salvador Y es El espíritu De la humildad Tenéis una capacidad Inmensa De enamorar Sois Tremendamente grandes En Europa Y en Un accidente Llega Digamos Del mundo más Comercial Se han perdido valores Que vosotros Seguís Regando Cultivando Todos los días Tenemos mucho Que aprender De esto Ayer Nos hemos vuelto Bastante hipócritas Y aquí sigue habiendo Un acto de fe Constante y espiritual Que es tan bonito Que no tenéis Ni idea De verdad Hay que verlo Desde la batalla Quiero daros Las gracias A todos Por estar aquí Las gracias A todos Por lo que me habéis Enseñado Como amigos Como familia Las gracias A mi familia Maravillosa He tenido La gran suerte De que Dios me ha Bendecido Con la familia De primer orden Y con un grupo De familia Y de amigos Que por supuesto Sois lo mejor Muchísimas gracias Gracias por todo Un ángel Yo soy una persona Bastante Trozuda Tengo muchísimos Defectos Pero debo Debo tener Alguna virtud Para que Dios Me haya dado Un regalo así Porque Dios Nos regala Algo así A cualquiera La amo Con todo Con todo el corazón Y con todo el alma Os prometo A todos Que la cuidaré Toda mi vida Pero además Porque Es mi vocación No quiero hacer nada Amarla Y quererla Protegerla Y vivir con ella Lo más feliz posible En nuestra vida Y espero que ella también ¿Qué puedo decir? Que es un hombre Maravilloso Todo lo que está diciendo Lo ha hecho Es un hombre Que desde la primera vez Que lo vi Me enamoré de él Muy cabezón Muy cabezón Sí Quiero decirte Francisco Que muchísimas gracias Por honrar a mamá Dice Me voy Me voy Para España Ya no voy a volver Dije Y pensé yo Ya no voy a volver Pero aquí está Muchísimas gracias Por honrar a mi madre Y por darle el deseo Que ella quería Que fuera nuestra boda aquí Gracias Te amo con mucho Gloria al Señor Hoy vamos a hacer algo Muy especial Vamos a bendecir Este matrimonio Que la bendición de Dios Caiga sobre ellos Vamos a hacer esta oración Vamos a hacer esta oración Pónganse a pie Por favor Levante sus manos Vamos a ministrar este matrimonio Mientras ellos se toman de la mano Oramos a Dios Todos juntos hermanos Padre nuestro Que estás en el cielo Que se oiga esa oración Familia Hermanos Aquí estamos Delante de ti Mi Dios amado Mi Dios eterno Mi Dios glorioso Queremos poner en tus manos Señor Esto que tú estás uniendo La vida de Fran Cuñado De Elena Mi hermana Padre Derrama de tu espíritu Sobre ellos Que tu bendición Que tu bendición Este en este matrimonio Padre glorioso Como siervo tuyo Señor Bendecimos este matrimonio Que tu gracia Tu misericordia Este con ellos Señor Líbrales de toda especie De mal Apártales Señor De toda Artimaña maligna De toda adversidad Ayúdales A mantenerse fieles Amarse A brindarse Ese amor Como hijos Amados En el nombre De Jesús Que tu gracia Tu misericordia Y tu bendición Estén en este matrimonio Les bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Amén Y amén Amadísima Marta, espero que estos anillos sean el símbolo de la eternidad de nuestro amor y de nuestra paciencia y nuestro cariño. Es que han agordado un poquito con las pupusas. Con este anillo te demuestro todo mi amor y te prometo amarte hasta que Dios nos preste vida. Que bueno, que bendición. Ya delante del Señor hemos presentado este matrimonio. Y no sé ustedes, pero por la posición que yo estoy, si ustedes miran allá atrás cómo están, pidiendo que los esposos se den un beso frente a todos ustedes. Pueden besar a la novia. Otro quiere. Ahora sí, ya no quiere hablar el cuñado. Vamos a bajar nuevamente. Excelente. Hoy vamos a presenciar también la retirada de los esposos, ya no de los novios, de los esposos novios. Felicidades. Felicidades. Guau, qué emoción, ¿verdad? Eso es salir con poder. Fieles Dios, hermanos amados, en mostrarnos su amor y en permitir vivir estos momentos. Solo imagínense hace unos días estaba esto, pero nuestro corazón bastante triste. Aún no está, pero Dios es bueno, es fiel y nos regala estas enormes alegrías. Es que es el gozo que Dios nos da. Amén. Aplausos. 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 Amo lo que eres o imagino Te amo en lo ajeno y lo que es mío Amo lo que entregas, lo que escondes Amo tus preguntas, tus respuestas Yo amo tus dudas y certezas Te amo en lo simple y lo compleja Y amo lo que dices, lo que callas Amo tus recuerdos, tus olvidos Amo tus olores, tus fragancias Te amo en el beso y la distancia Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Amo lo que seas y lo que puedas Amo lo que afirmas, lo que niegas Amo lo que dices, lo que piensas Te amo en lo que mides y lo que pesas Y amo lo que atrapas, lo que dejas Amo tu alegría y tus tristezas Te amo en la carne y en el alma Te amo en tus crisis y en tus calmas Amo lo que pides y regalas Amo tus caricias, tus ofensas Amo tus instantes y lo eterno Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor sin doble filo Te amo y si pudiera no amarte Sé que te amaría aún lo mismo Y amo lo que amas, yo te amo Te amo por amor a dar lo mío Te amo con orgullo de quererte Porque para amarte yo he nacido Por vuestra compañía Porque sois magníficos Por mamá que está con nosotros Y por aquellos que no están Por lo que han podido Os queremos, gracias por estar aquí Gracias, Salud Pues ya está, no ha gustado tanto Gracias, Salud 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 Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor Espero el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre, tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Me bailaré